en la que hay corillo hoy venimos a trabajar porque hoy es lunes hoy se trabaja hay que facturar así que vamos para abrir la barbería mover tengo tenemos tengo aquí no sé que tuviera que cortarte papi pero vaya pero papi este cabello tuyo está a meterle un poquito de champú caballero va a quedar nuevo de baquete ya tú verás pero papi qué es lo que tú te vas a hacer vamos para esperarte la música y que maestro gracias y ok lo que tú quieres aquí afeitado las tijeritas no te muevas a las 13 va pa'l beauty a las 4 va pa'l mall pa' eso de las 5 está vapor se hizo la movie y el booty viste de cristian diola activa a sus amigas con alcohol esta es la cicalao a la semana en el trabajo ya tú sabes la gatita papi esa canción está dura 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 se mueva que te corto paja la barba también me dijiste la mella que está y la mella que está llegamos en la sala y en la faca de la boca de la boca 512 para el ciclismo y mella flaca y canto toda la noche no te encuentro no me ve la taca que yo soy el que le me gusta con el peti y me rompan de mujer y me va a estar escucha tu un poquito de tarco este un poquito de tarco aquí para sacar esta pendeja No me mire, no me mire, ok 26 pesitos, Paz Ok, cierto Banco Popular Gracias, Paz, gracias Mira Drake Drake Es la que hay, pago y todo Karajanka para allá, para la silla Vamos Yo es happy Con la cero Con la cero, ¿estás seguro? A ver, pues dale, vamos a pelear Te muevas Te muevas ahí, quédate ahí, quietecito, quietecito Llevo 15 años recortando Lindo Ya que te vea la gata Ahí está Ok Vale, vale, seguro Estos potecitos yo los consigo a 99, chabón, Werman Están baratos allí Uf, papi, quedaste cabrón Vamos a ver si esto pasa Oh, papi, gracias Música Música ¡Suscríbete al canal!